Hola, soy Valeria Saavedra, estamos aquí en el Colegio Palestina de Curicó y hoy le damos inicio al taller de periodismo. Aquí estamos con la profesora Alejandra. Profesora, ¿qué espera usted del taller de periodismo? Espero aprender varias técnicas y también cómo plantear preguntas a diferentes personas, ya sean famosas o personajes de la literatura y entre otras cosas más. Ahora estamos con la profesora Karen. Profesora, ¿cómo cree usted que beneficiará este taller a los niños? Es una instancia de aprendizaje, que eso es lo que nosotros potenciamos como docente, es que nuestros estudiantes logren aprender de distintas formas. Ya, y de manera integral. Así que creo que va a ser bastante beneficioso para todos los niños que hoy día, en este caso, están participando de este taller. A mí me gustaría trabajar haciendo reportaje en el MEGA o igual ir a otros países a entrevistar o salir a la calle a entrevistar. Me gustaría entrevistar más que nada a Carlos Villagran, en mi opinión. Una persona que ha tenido varias cosas interesantes en su vida, además de su equipo. Y yo creo que en el futuro habrá más aparatos tecnológicos para las noticias y eso. Me gustaría trabajar en el MEGA porque es como donde hay más actividad que en los demás. Me gustaría trabajar en televisión para entrevistar a grupos musicales sobre su fama y a mostrar maravillas del mundo y de Chile. Mi expectativa de este taller es para aprender a informar si es bien y, no sé, hacer un periódico o algo así. Aprender un poco de las cámaras e informar un poco de lo que está pasando en el mundo. Esperamos que potencie las distintas habilidades comunicativas que están trabajando ya desde esta semana en el taller, acompañado de las profesoras de lenguaje de quinto año, sexto año y tercer año básico en la jornada de la tarde. Así que esperamos que sea una bonita oportunidad para ellos, una oportunidad de aprendizaje, ya que eso es lo que nos motiva y nos mueve como escuela, es que nuestros estudiantes, niñas y niños puedan tener distintas experiencias en su desarrollo escolar. Hola, soy Máximo Gutiérrez, esta fue la nota de hoy, nos vemos la próxima semana.